Buenas tardes. 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 Bene, ci fanno segno di velocizzare il tutto, chiacchieriamo nel campipalto. Allora, grazie e a voi un buon ascolto e buon inizio di serata con i Coffee Cups. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No one can save me. Gracias. No one can save me. 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 ¡Gracias! Un anécdoto di... ...un po' anche l'ho fatto, trenta anni fa, che mi riguardava. Sentito la... Do you think I'm drunk? Voi pensate che io mi rompo. Do you think I'm drunk? 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 ¡Gracias! 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 E adesso un pezzo, un testo piuttosto riflessivo, interpretato da Tiziana Mastronardi. ¡Gracias! 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 Ok, ahora, el próximo brano es un poco una visión alternativa de la vida, como no pueden ser abiertos a verla, pero siempre tenemos un cristal en el frente con todas las instrucciones y tenemos que verla sin este cristal en el frente. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún contenido erótico ni tanto menos ortográfico. Se trata de recuerdos de bianco y nero sobre la luz nuestra de una cámara oscura. Red light. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos.